Bueno, mis amigos, acaba de ingresar el carro Bersa, juntamente a lo que es la persona fallecida del accidente de tránsito en lo que es del túnel, antes de la llegada al túnel, ¿no? Ahí está. Vamos a esperar que nos puedan brindar un reporte. Vamos a esperar. En este momento van a proceder a ingresar a la persona fallecida hasta la morgue. ¿Qué? Reiteramos, ¿no? Un accidente antes de llegar al túnel de Falda Laqueño, Camino Camargo, refieren, dos personas que abordaban una camioneta, una blanca con carpa azul, habría resultado una persona fallecida y una persona herida. La herida está al interior y estaría, bueno, siendo atendida en estos momentos, ¿no? Los bomberos de la policía han llegado para prestar la ayuda correspondiente. Alrededor de 150 metros habría sido la distancia que se habría embarrancado, ¿no? Es un joven, ¿no? Es un joven, al parecer, el que habría perdido la vida en este lamentable accidente, ¿no? Ahí están los bomberos de la policía. Vamos a tratar de hablar también con el encargado de los bomberos de esta unidad que han llegado hasta ese sector para ayudar y obviamente hacer el rescate correspondiente de la persona herida y también de la persona que habría perdido la vida. Ahí estamos apreciando en este momento. Y ha sido ingresado hasta la morgue del hospital. Teniente, muy buenas, estamos en vivo. Bueno, un trabajo difícil que han llegado a realizar. Temos sentido que ha sido 150 metros de distancia que se había embarrancado esta camioneta. Sí, buenas tardes. Sí, justamente hemos atendido un hecho lamentable en lo que sería, ¿no? Al ingreso del túnel de Pachani, prácticamente, en el cual un vehículo particular, ¿no? Tipo camioneta, se embarranca aproximadamente de 150 a 180 metros de lo que hemos podido nosotros descender, en el cual, bueno, dos personas de sexo masculino. La primera persona, ¿no?, que sería el conductor, se encontraría con signos vitales. De esa manera, ¿no?, que se procede primeramente a hacer la evacuación de la misma, con un trabajo arduo, ¿no?, en la parte profunda que se encontraba. Pero ya se encuentra aquí en el Hospital San Juan de Dios, que ha sido, de igual manera, trasladado en nuestra ambulancia. ¿Tiene desgravedad de esta persona la herida? Sí, presentaba algunas heridas abiertas. Y, bueno, mayores datos vamos a poder dar ya una vez que pueda estar presente, ¿no?, el fiscal de túnel, médico forense también. ¿Y la otra persona que se ha protegido? Bueno, de esa persona, sí, ¿no?, podemos poder evidenciar más que todo en la parte, en la región frontal, que presenta, ¿no?, varias heridas. Pero, bueno, ya estamos aquí en la morgue del Hospital San Juan de Dios, ¿no?, para poder esperar a que llegue el fiscal de túnel, médico forense. ¿Son identificados? Sí, las personas, bueno, el personal de tránsito de San Lorenzo es quien nos tiene los datos de estas personas, de ambas personas, entonces, ya esperando, ¿no?, comunicarse con los familiares para que puedan venir hacia ese hospital. Muchas gracias, teniente. Ahí estamos mostrando el trabajo que han realizado a los bomberos de la policía que se han trasladado hasta el túnel de la falda a la queñues, ¿no?, antes de llegar al túnel, 200 metros por ese sector se habría embarrancado y en ese momento acaban de, bueno, trasladar tanto a la persona herida como al fallecido, ¿no? Nosotros ya vamos cerrando la transmisión, más adelante salvemos con más información. Llegó la Navidad. A buena semilla, bienes y raíces. Todo el mes de diciembre, compra tu lote. Llegó la Navidad. A buena semilla, bienes y raíces. Todo el mes de diciembre, compra tu lote y te lo entregamos cerrado. Aprovecha esta gran oportunidad en todas nuestras urbanizaciones. Monte Centro, Monte Míndez y Turumayo. Lotes de 300 metros cuadrados listos para construir. Y solo por diciembre te lo entregamos totalmente cerrado. Programa tu visita sin compromiso al celular 67 69 9403 o visita nuestra oficina en la Avenida Freilante Gerina, esquina Avenida Circunvalación. Buena semilla, bienes y raíces. Te desea una feliz Navidad. Gracias por ver el video.